¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una facilidad El pintar una paloma Es una facilidad El pintar una paloma Pero la dificultad Pintarle pico y que coma Pero la dificultad Pintarle pico y que coma Es una facilidad El pintar una paloma Es una facilidad El pintar una paloma Pero la dificultad Pintarle pico y que coma Pero la dificultad Pintarle pico y que coma Con la juventud Y hago sin mamá Cualquier pelota Con la juventud Lo viejo no va Con la juventud Lo viejo no va Con el francito Mamá de Peña Morián Con el francito Mamá de Peña Morián ¡Chapete! ¡Chapete! ¡Vámonos pa' La chapaws La mamila Diferente Chamaquita Chamaquita ¡Chiquita! 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 ¡Qué rayos del carro sonando! Y todo el mundo bailando Estamos todos en clima, tras dos estrellas en piel Si quieres puedes venir, tan solo acércate a ti El movimiento es así, vengan todos a bailar Solo no tardes Ya comenzaba el movimiento y es ahora Nadie puede faltar, así que no tardes Si digas córrele hasta acá Esto es muy diferente y tablaso para gozar Y todo el mundo abajo bailando es para cantar Y todas las mujeres bailando es para cantar ¡Echale! ¡Sexual! ¡Chiquita! ¿Te gusta mi para cantar? Pues mira, solo no tardes Que ha comenzado el movimiento y es ahora Nadie puede faltar, así que no tardes Si digas córrele hasta acá Esto es muy diferente y sabroso para gozar ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Qué rico lo mueves, chiquita! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Pam, pam, 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 pam! Muévelo, muévelo, muévelo Solo no tardes, que ha comenzado el movimiento desde ahora Nadie puede faltar, así que no tardes Si llegas, corre bien pa' acá, esto es muy diferente y sabroso para gozar Echale Y todo el mundo bailando bailando es para Chamaquita Música Chamaquita Raffi Díaz Anoche soñé yo contigo del amor que perdimos Del amor que tanto he sufrido y ahora estoy perdido Tú me decías que me amabas Pero a mi espalda tú me engañabas Por eso es que nuestro amor ha fracasado Tal vez no sabes cuánto te amé Pero siempre lloré Aunque tú nunca mi amor lo hayas notado Tus labios me decían te amo Y tus ojos me rechazaban Por eso es que hoy yo mujer ya no te creo Yo te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Yo te amé Yo te amé Te amé No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Música Lloramos una noche amando y la otra amando Y aunque todo sería igual pasaban los años Música Y a pesar de tus engaños Tú me diste un milagro Ese fruto de tu vientre que yo más amo Yo te amé Te amé Te adoré No te quiero ver Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Música Yo te amé Te amé Te amé Te amé No te quiero ver Música Y sufrí Hasta el fin No te quiero ver Música Música No lloré Música Música Y sufrí Música 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 Y sufrí Música 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 tu vida un reflejo de inseguridad, pero el terrible destino nos olvida distintos caminos, te siento llena de dudas y te quisiera preguntar, dime que sientes cuando bebes a tus labios, toca tu mejilla cuando te vas a fuerte, dime que sientes cuando te dice te quiero, acaricia tus manos cuando te hace el amor, dime que sientes cuando te dice al oído, cuando te necesito y que tú eres su mundo, dime que sientes y escuchas a su lado nuestra canción de amor. Raffi Díaz, ahí, tú sabes, y se me fue. Raffi Díaz, ahí, tú sabes, y se me fue. Escuchas a su lado nuestra canción de amor, ay Dios. Yo soy el hombre más guapo, que en la tienda por el dolor, yo soy cosa de pelear, yo peleo trajo un saco, desde que yo era muchacho, de esa condición me sigue, ya no hay Dios que me obligue a dejar esa manía, porque eso no es culpa mía, que de un ser que me persigue. Sonido. Raffi Díaz, con el más grande de los típicos, el prodigio. He dicho, y ya. Ayúdame, ayúdame. Andan haciendo un regalo, a cualquiera un aliente que venga aquí, de repente ver un hombre para imitarlo, y se le acerca de malo. A ti la suerte te sigue, por eso amigos te diga, no vayas por más porfía, porque eso no es culpa mía, que de un ser que me persigue. Ayúdame, ayúdame. Ayúdame, ayúdame. Gustavo. Oh, show, 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 show. El, sí. El prodigio. El más duro. Luisito. Oh, ayúdame. Ayúdame. Raffi Díaz. Y llegan a ver como una novia, de toda una novia, más dista, con la mentira, te rompí con otra cosilla, por venirme con historia, porque fue una cosa transitoria, pero si acaso te aplique, y no haga caso a lo que dije, y vaya por más porfía, porque eso no es culpa mía, que de un ser que me persigue. Del vientre. Del vientre. Doña Lidia Ulloa. De Guananito City. Allá. El prodigio. El más duro. El más duro. El reto. El reto. El reto. El reto. El reto. Él me contó y la cara lenta con la forma de sus manos Ay, pero como eres tan malo Que eso no te desanime Sigue tus amores, sigue Hasta que te dé una trulla Porque eso no es culpa tuya que no es ser que me persigue Oh, oh, chau, 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 chau Uy, rapidías El más grande Y el más buen mozo de los típicos Echale Mario Y me echaron los cinturones caballeros De son Peralta Oh, chau Dile por qué porrío Porque llegó mi acordeo Con rapidías ahora A mi gente car Yo quiero a todo el mundo A todo el mundo Con la palma, con la palma, con la palma Chamaquita 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 Que Dios te bendiga Amén Amén Cristian La bulla de las mujeres Chamaquita Muchas gracias por venir Rapi Díaz Chanta Cuando te conocí Algo me sucedió Yo comencé a entender Que el amor No necesita un porqué Una mujer en mí Así Nunca llegó de verdad Me has inspirado a amar Aprender A conquistar de mujer Tu roce y un claver Al besar Tu timidez me volvió Pues sin pedirnos más Llegaste tú A mi corazón Y todo comenzó a cambiar El día gris Lo curas de ayer Hoy se olvidan por ti Me miras tú Tu forma de ser Me ayuda a quererte más A diario voy Acercándome a ti Justo en tu nariz Verte así Verte así Como queriendo escartar Pero me gustas más Al sonreír Porque me sabes ganar Porque me sabes ganar Como le has hecho tú Que yo voy Que yo voy Enamorándome así Con la emoción Con la emoción de ayer Con la emoción de ayer Y verte feo Y verte feo al despertar Me gustas tú Te amo así Me gustas tú Al caminar Tus piernas Me fascinan Tus ojos van Alumbrandome Te amo Te amo Te amo Rafi Díaz Y ya me contaron Que te confieses De tu imagen Y mira el espejo Que linda vez Y maquillaje Y sé Desperdóname Que todo eso No me importa a mí Y tampoco No sé perfecto Solo sé Que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Todo va a terminar Y el amor Vive en el alma Y con tu deseo Sabes que Nada de ti La cambia Prenda una vela Rezale a Dios Y dale gracias Que tenemos Ese lindo corazón Prenda una vela Y le perdón Y por creer Que tú eres fea Te dedito Esta canción Si eres Por donde Está todo eso No me importa a mí Y tampoco De ser perfecto Solo sé Que yo te quiero así Y si eres Por donde Que todo eso No me importa a mí Y tampoco Soy perfecto Solo sé Que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Y con tu deseo Sabes que Nada de ti La cambia Nadie es perfecto En el amor Ahí seas Blanquita Morenita No me importa El color Mírame a mí Mírame bien Aunque tenga Cara de bonito Me complejo Yo también Si eres Por donde Que todo eso No me importa a mí Y tampoco De ser perfecto Solo sé Que yo te quiero así Rafael Diferente A mí A mí Y tampoco Soy perfecto Solo sé Que yo te quiero así Y el corazón No tiene cara Y te prometo Que lo nuestro Nunca va a terminar Y el amor Vive en el alma Y con tu deseo Sabes que Nada de ti Va a cambiar Raffi 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 Díaz Máximo Ahora con más swing Y el grito Con más swing Con más swing Juventud Me has decidido Terminar Con las cosas De los dos Con este amor Que ya se ha estado Supuse mucho para mí Pero el orgullo fue mayor Y al final Tu luz me un par Ahora que la vida te sonríe, no quiero estar en medio de tu paz No quiero ser la luz que te trabí, si me quisiste ayer, tú sola se volví Y para siempre mataré, este beso dice adiós como un tesoro en el alma Y nunca te olvidaré, que el amor que hemos subido y al final me volvió a nadar Ay ¡Todo es fácil para ti! Ya que sigues otro amor que tiene todo lo que he soñado Un compartido de mansión, mucho dinero hay que gastar, pero al final eso no es nada Y ahora siempre guardaremos, este beso dice adiós como un tesoro en el alma Yo nunca te olvidaré, yo nunca te olvidaré, que el amor que se hizo nada La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer La gente de Facebook, de mi pin, de mi pin Pazajoba, Pazajoba El Pasito es rocabanda ¡Príncipe! Y para siempre guardará este beso y este adiós como un tesoro en el alma Y nunca te olvidará el amor que no soy mío y al final se lo volví a tratar Para siempre guardaremos este beso y este adiós como un tesoro en el alma Yo nunca te olvidaré, tú nunca me olvidarás ni a nuestro amor que se hizo tratar La mujer, la mujer, la mujer, la mujer, la mujer Vanessa, Bolivar, Canfora Chabacita, Bolivar Bolivar Canfora El Chabacito, el Chabacito El Pasito es rocabanda Bolivar Canfora Bolivar Canfora Fue Montemar DJ Gringo Y para siempre guardaré Este beso y este adiós como un tesoro en el alma Y nunca Y nunca, y nunca me olvidaré Y nunca, y nunca me olvidaré Del amor, del amor, del amor, del amor que nos unió Y que al final Y que al final, coño Y que al maldito final Se volvió Se volvió Nada Se volvió Nada Ahí Y nunca, y nunca me olvidaré Eso, Chamaquita Rafi Tías Lo nuestro no va a continuar No nos debemos engañar Ni tú ni yo nos comprendemos Tal como un día voy a decir Que es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Sé que me quieres de verdad Y es una dulce realidad Y con tu amor yo tengo al cielo Pero no sé por qué razón tú dañas Cada íntima ocasión Con tu actitud o con tus celos He visto que entre convivir Tener hogar y ser feliz Sin tanto amor como este nuestro Porque dedican tu atención A darse amor y comprensión Y a soportarse sus defectos No prefiero hoy la soledad Que estar contigo y descubrir Que en ese tipo amor no es bueno Tal como un día voy a decir Que es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Y amarse menos Tal como un día voy a decir Que es mejor para convivir Comprender más y amarse menos No sé por qué razón tú dañas Cada íntima ocasión Con tu actitud o con tus celos He visto que entre convivir Tener hogar y ser feliz Sin tanto amor como este nuestro Porque dedican su atención A darse amor y comprensión Y a soportarse sus defectos Prefiero hoy la soledad Que estar contigo y descubrir Que en ese tipo amor no es bueno Tal como un día voy a decir Que es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Tal como un día voy a decir Que es mejor para convivir Chamaquita Chamaquita Comprender más y amarse menos Chamaquita Prega Chamaquita Chamaquita Y arroz Chamaquita Chamaquita Hola Fanny Lástima de que no está aquí Kennedy Porque yo mi banda Maldita banda Sonido Camino Maldita Venga a la sección Y en el magadén Venga a la sección Y en el magadén A la sección normal Y a la oscura menos A la sección normal Y a la oscura menos A la oscura menos Y a la sección normal Salud, salud, salud Maldita Maldita Madalela para darle las velas, para darle las velas, para darle las velas Amiguitos 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 Digo yo, ay de toque no quiero, los han acechado, ay en el magadero, los han acechado, ay en el magadero, acechado no vale, ay a los curumenos, acechado no vale, ay a los curumenos. Ibelka, Ibelka, Tirito que voy pa' Iguay, Tiyoki, Tiyoki, Rafi Tiaz, Tirito que voy, la grasa, voy, 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 voy. Chamaquita Chiquita Rafi Díaz No te confundas, The Yogi Echale Pa' ahí, pa' ahí campo Eso es